Después de tanto tiempo de estar en el intento No sé qué va a pasar, no quieres ni voltear y yo no quiero No, no, no quiero No quiero, no, 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 no quiero No quiero que me vean bullada de cabeza Mandar cartas de amor y no hay contestación de ti No quiero, no, no, no quiero No quiero, no, 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 no quiero Salto, salto y no me pelas Parces a tu banquín y la muelas Salto, salto en toda dirección Salta, salta a mi vida Me estoy cerrando el ojo y ni te fijas Salto, salto y no quiero parar Ya me cansé, no puedo más Después de tanto tiempo de estar en el intento No sé qué va a pasar, no quieres ni voltear y yo no quiero No, 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 no quiero No quiero No, 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 no quiero No quiero que me vean bullada de cabeza Mandar cartas de amor y no hay contestación de ti No quiero, no, 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 no quiero No quiero, no, 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 no quiero Salto, salto y no me pelas Parces a tu banquín y la muelas Salto, salto en toda dirección Salto, salto a mi vida Me estoy cerrando el ojo y ni te fijas Salto, salto y no quiero parar Ya me cansé, no puedo más Salto, salto y no me pelas Parces a tu banquín y la muelas Salto, salto en toda dirección Salto, salto a mi vida Me estoy cerrando el ojo y ni te fijas Salto, salto y no quiero parar Ya me cansé, no puedo más